Saludos a mi Indonesia Suiza la esquina, la esquina, la esquina ¡Chau! Suiza la esquina, la esquina, la esquina Suiza 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 la esquina No hay más en el camino Nunca me perdí la esperanza No me perdí la esperanza No me perdí la esperanza ¿Vale? 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 Para que me descanse, que me descanse, que me descanse. Mi alma es muy triste, ¿no? ¿Puedo descanse o no? ¿Puedo descanse o no? ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Lesa no kasih, luka di hati Lagi dong, sini dong Ciwaku desa, apakah kesudahan Kejuangan tan paham dia Ku yakin tan diri, no mi rinduku Melawan hanya, dari wajah kekasih Walaupun rindukan, datang mendunga Ku tempuhinya, karena cinta membarang Terima kasih Azequra!